No será hora ni pa' mañana, me voy cuando a mí me pegue la gana Esos contrarios ya los ando arriando, pues en mi escuela ni libros usamos Desde chiquillo cargaba yo el parque, luego confiaron un cuerno en mi mano Ya con el tiempo aprendido a limpiarlos, me hice una bala para detonarlos Ahora estoy a cargo a la orden del mayo, en esta frontera yo soy el que mando Uno se encargan del armamento, dos en mi espalda por si hay traicioneros Tres a la guardia caminan de frente, cuatro blindadas esperan al jefe Cinco oficinas allá por Sonora, cuando festejan suena la tambora Todos unidos nunca se demoran, seis es la clave que cuidan Ahora vengo a hacer historia, la marca me asombra, miro al enemigo, lo sigo y lo troza Ni hoy ni mañana abandono la plaza, ahora chicalillas como mi casa Llegamos y estamos parados al frente, de pronto la cosa se pone caliente Se activa mi gente, la cena ahora es muerte, cambia la fachada, se enferma el ambiente Traigo a mi gente bien alterada, piensan que traigo a mi gente tachada Son muy activos para estos servicios, pisan, aplastan a los enemigos Cuido la plaza, covivo el terreno, hace minutos maté dos rateros De esos que quieren comer de mis huesos Yo no trabajo para agoyeteros, no ocupo letreros, no soy mensajero En pocas palabras me nombran el checo No todo es mío, pero si hay plazas, que con mi nombre y mi número bastan Solo hay un macho y el fue mi maestro, huevos y estilo merece respeto Desde chiquillo me viene el camino, armas, granadas, fusiles, equipo Como recuerdo la escolta del niño, cuando empezaba la guerra guerrido Monté mi camino, me metí al peligro, hoy nomás se miran volar los casquillos Ni hoy ni mañana abandono la plaza, ahora chicalillas como mi casa Llegamos y estamos parados al frente, de pronto la cosa se pone caliente Se activa mi gente, la cena ahora es muerte, cambia la fachada, se enferma el ambiente ¡Ay no más!